Las reacciones de líderes latinoamericanos nos hicieron esperar. Los presidentes de Chile, Brasil y Colombia manifestaron su postura sobre esta tensa situación para las dos naciones que derivó en el rompimiento de sus relaciones. Gabriel Boric de Chile y Lula da Silva de Brasil expresaron solidaridad con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Gustavo Petro de Colombia informó que su país pedirá a la OEA y a la CELAC una reunión de urgencia. Toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Un abrazo fraterno, Andrés Manuel López Obrador. Toda mi solidaridad con el presidente y amigo Andrés Manuel López Obrador. Colombia promoverá acción para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y CELAC deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un Estado miembro. La situación también fue rechazada por los regímenes de Venezuela y Cuba, a los que se sumaron los dirigentes de Bolivia, Honduras, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Estas tres últimas naciones firmaron un comunicado con foto. Todo esto constituye una acción que ni en las más atroces dictaduras en la región, como la de Augusto Pinochet en Chile o Jorge Rafael Videla en Argentina, se haya registrado un acontecimiento como el de hoy, creando un preocupante precedente para Ecuador y el mundo. Condenamos de forma enérgica la incursión de fuerzas militares de Ecuador en la Embajada de México en Quito, que constituye una flagrante violación de Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, derecho al asilo y la soberanía de México. El asalto a la Embajada de México por parte del gobierno de Ecuador, con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente J. Glass, constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Este grave e inaceptable hecho atenta contra la soberanía mexicana y transgrede principios establecidos en la Convención sobre Asilo Político de Montevideo, así como en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Costa Rica, Panamá y República Dominicana confiamos que Ecuador y México, naciones hermanas, puedan superar este grave conflicto a la mayor brevedad posible por la vía del diálogo y las normas que regulan esta materia, con el fin de retomar el normal cauce de sus relaciones diplomáticas. Por su parte, el gobierno de Javier Milei en Argentina dijo a través de su cancillería que condena los hechos acontecidos en Quito en la noche de ayer y pidió el respeto de la Convención de Viena. Como estado parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que ha otorgado recientemente esta condición a dirigentes políticos venezolanos y se encuentra a la espera de la emisión de los correspondientes salvoconductos, la República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México en Ecuador y llama a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional, así como de las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. El gobierno de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, también lamentó la situación e hizo un llamado a los gobiernos para que superen sus diferencias a través del diálogo conforme a los mandatos del derecho internacional y a lo que llamó el espíritu de integración latinoamericano. Hay que decir, tanto Perú como Argentina son gobiernos con los que México ha tenido últimamente unas relaciones difíciles y sin embargo mostraron su apoyo en esta situación. El estricto apego al derecho diplomático, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales, resultan fundamentales para la convivencia pacífica de los estados. Ello incluye el respeto y la correcta ejecución de la normativa internacional sobre el asilo político por estados concernidos. También todo esto, mientras que organizaciones internacionales como la OEA aseguró que todos los estados deben cumplir las normas que regula la protección y la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y oficinas consulares codificadas en la Convención de Viena. La OEA agregó que hace un llamado al diálogo a las partes y menciona que estima necesaria una reunión del Consejo Permanente para abordar este tema. Por lo tanto, la Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En este contexto, manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. La OEA fue víctima también recientemente de un ataque similar en Managua y ni en ese caso ni en este son admisibles ambigüedades, sino la más plena coherencia con el derecho internacional. En tanto, Mercosur se sumó a las notas de rechazo de la irrupción en la Embajada Mexicana en Quito. Califican la captura de Glass como un secuestro. A través de un comunicado expresaron los países integrantes en la próxima sesión del 29 de abril presentarán un proyecto para suspender a Ecuador como estado asociado al bloque económico. También ha violado la Convención sobre Asilo Diplomático adoptada en Caracas en 1954 secuestrando a Jorge Glass, quien permanecía adentro de la misión diplomática con asilo concedido. El presidente Daniel Novoa es responsable de esta gravísima situación que deja al gobierno que ejerce por fuera del Estado de Derecho. Instamos a los gobiernos de todos los países de la región a exigir salvaguardar la integridad física del ex vicepresidente Jorge Glass y que se respete el derecho que ha sido otorgado por el gobierno de México.